Chipita 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 Isabelita Ah, estás aquí Cuando te hago falta siempre estoy donde estás Sabes, quiero preguntarte una cosa Sí, Isabel Pero hablemos frente al lago de Páscoa ¿Te parece? Ajá, de acuerdo Qué lindo, parecen mariposas Ahora sí, Isabel, dime, qué querías preguntarme ¿Tú puedes ayudarme a encontrar a mi mamá? Mi misión es protegerte Yo no sé otra cosa Bueno, pero algo sabrás Un poquito Y ese poquito se refiere a ti Mi mamá también se refiere a mí Sí, Isabel, pero cada quien tiene su protector Yo te pertenezco ¿Desde que naciste? Oye, ¿y cuando yo nací conociste a mamá? Isabel, hay cosas de las que yo no puedo hablarte Pero te diré una cosa en el mayor secreto ¿Qué cosa? Isabel, tu mamá está más cerca de lo que tú te imaginas Isabel, regresemos Bueno Sí, Isabel, tu mamá está más cerca de lo que te imaginas Cerca, pero, pero ¿dónde está? ¿Reflexionando? Sí ¿Presiento sobre qué? De mi tía, de mi viaje Mi amor, pero si todavía estás con nosotros Por cuánto tiempo, Lucía Yo quiero que estés ¿Y no sabes que mi voluntad lo puede todo? Ay, Dios mío, ¿dónde está mi mamá? Te lo repito Más cerca de lo que te imaginas Entonces, ¿alguna vez voy a encontrarla? No lo sé Cerca Mamá está cerca Pero, ¿dónde? Dios mío, ayúdame ¿Dónde está mi mamá? Mamá Hoy quiero decir Te amo Y cada estrella Tus brazos Yo siempre ladro de ti Mamá Te amo con todo mi corazón Buenas tardes, señorita No son buenas No son buenas Llegas en el momento justo Fíjate en esa calamidad Ay, Coquito Ay, Coquito ¿Cómo te atreves, eh? Ven acá Ay, señorita Saca de aquí ese animal infecto Y ya es la última advertencia que te hago La próxima vez que ese perro esté en la sala Lo pongo a mitad de la calle Pero es que yo lo tengo bien enseñado Sí, ya se ve Muy bien enseñado Bueno, como todavía es chiquito, pues Se mete por cualquier hueco que encuentre Chiquito Si continúa metiéndose aquí No llegará grande Me lo aseguro Sí, señorita Saluda Saluda, Coquito Saluda No me interesa que me salude una persona Mucho menos un perro Llévate ese animal, pero ya ¡Ya! Sí, señorita Señorita, ¿dónde dejo la ropa? Sobre mi cama Sí, señorita Dice Lili que sí puede ir un momento Ahora voy Bueno 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 Irene ¿A qué se debe esta sorpresa? Ha ocurrido algo inexplicable Se han burlado de mí Y quiero pedirte explicaciones ¿Sobre qué? ¿Quién era ese hombre que llamó ayer para decirme que estabas malherido? Que querías verme Irene, no entiendo Me dijo en qué hospital estabas Y en qué cama Y fui inútilmente Irene, me emociona que después de lo que ocurrió Hayas ido a verme porque me creías grave Pero nada tengo que ver en esto Yo creo que se trata de una broma Apenas salí y viniste a la casa con un pretexto cualquiera No era un pretexto cualquiera Tenía que recoger un sobre que don Alejandro había dejado para mí Ese sobre no apareció Yo no tengo la culpa de que el señor tenga la cabeza llena de problemas Y se le haya olvidado Ramón ¿Entraste en la casa por algún motivo? Solo para obedecer órdenes del señor Aprovechaste que yo no estaba ¿Y cómo podía yo haber sabido que no estabas? Cuando toqué el timbre se me oprimía el corazón de pena Pensando que podía verte y que mi presencia te haría daño Bastante me hiciste sufrir ya No vuelvas a atormentarme, Ramón Irene, ¿cómo dices eso? No hay nada más lejos de mi ánimo Mira que todavía no sabes de lo que soy capaz Mañana no vas a tener que ir al colegio Pero, ¿hace falta que hagas hoy tus tareas? Es que quiero dejar todo listo Así me queda el fin de semana para practicar el aerobismo Oye, Coquito, ¿sigue en el jardín? Ahí estaba hace un rato Hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Ahora cada vez que se abre la puerta del jardín entra corriendo a la sala Ay, Chispita ¿A quién no le gustaría una sala? No Coquito Coquito Coquito, ven Ven acá, Coquito Ven acá Ven acá Ven acá ¡Fuera! 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 Coquito 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 Ay, ven, Coquito ¿Qué tal, diminuta? Hola, hola Chispita Oye, ¿está Juan Carlos? Ahorita se lo busco, ¿eh? ¿Qué tal, coquito? Rili Dime ¿No diste tú a Coquito? ¿Qué voy a ver yo a Coquito? Bueno, es que como aquí lo traes a veces Cuando hago las tareas, no No sabes respetar a la gente que estudia Perdón Voy a ver a Juan Carlos Ya viene Juan Carlos, ¿eh? Está bien, chispita Joquito Joquito Hola, buenas tardes ¿Qué vos? Hola, ¿qué pasó, Pablo? ¿Cómo estás, doctor? Juan Carlos de la Mora suena como el nombre de un médico para señoras elegantes Pues sí, ¿y qué? La trajiste en moto Y a toda velocidad Mabel, no sé cómo te puedes atrever Ay, pues ya ves, soy muy valiente Oye, ¿hay noticias de Pilar y de Olga? Sí, todo en orden Regresan en uno o dos días Solamente estoy esperando su confirmación Venimos para ponernos de acuerdo para salir mañana No sé todavía Ay, Juan Carlos, es sábado, hombre Además ya pasaste el examen, ya sabes de qué se trata Y aparte en la casa de Dora hay alberca y podemos nadar Ay, no puedes decir que no, ¿eh? Bueno, a salvo que no quiera salir para no traicionar a Olga Traicionarla, por favor Cuando yo no tengo tiempo por mis exámenes Ella puede ir con el grupo tranquilamente Antes había prejuicios, ahora ya no, por favor Bueno, entonces sí vamos Está bien, paso a buscarlos en el coche No, yo me voy por mi lado Así no pierdo tiempo ¿A qué horas paso a buscarte? Pues como a las siete, siete y media Está bien Entonces hasta mañana Hasta mañana, Juan Carlos Ay, no te olvides de llevar el traje de baño, ¿eh? Claro que no Bueno, ya son muchos, ¿eh? Juan Carlos ¿Usted no ve a poquito, ah? No, no lo he visto ¿Qué te pasa? Desapareció Coquito no está en ninguna parte de la casa Se habrá metido abajo de alguna cama No Gloria y Rogelio ya me ayudaron a buscarlo Y no está en ninguna parte de la casa Oiga, ¿usted qué sabe? ¿De qué? De Coquito Vamos Como si no tuviera cosas más importantes de qué ocuparme Ahora me voy a afligir por la desaparición de un perro ¿Sí? ¿Se dijo que si Coquito aparecía otra vez en la sala Lo iba a sacar a la calle? ¡Fue usted! ¡Usted lo echó de la casa! A tu perro del demonio yo no lo he visto Además Ese no es el tono con que debes dirigirte a mí ¿Estás segura, Isabel? ¿Revisaron bien? Cuarto por cuarto y pedazo por pedazo ¡Fue usted! ¡Fue usted! ¡Isabel! ¡Es que usted no quiere a mi perro! ¡Fue usted! ¡Usted! ¡Qué insolencia, agregas además! ¿Una acusación sin fundamento? Es un animal que está todo el día en constante movimiento Con la facilidad con que se mete a la sala Bueno Bien pudo salirse a la calle ¿A la calle? Acompáñame, Lili ¿A qué? Vamos a buscarlo No ¿Por qué? Ustedes están a mi cargo Y no permitiré que anden por la calle exponiéndose a todos los peligros Señorita Déjenos salir Es que cuanto más tiempo pasa Más Más estará perdido Los perros se orientan fácilmente Y ese animal apenas Se fatigue caminando unas cuantas calles Volverá a la casa Todos los perros lo hacen Es que Coquito es chiquito y todavía no sabe Bueno, ¿y qué pretendes? ¿Que yo lo enseñe? Señorita ¿Por qué no nos permite? No Vamos a cuidarlo, señorita No nos pasará nada No Y no Y no me obliguen a repetirlo más Ya estoy cansada Ahora las órdenes más importantes de la casa son mías No saldrán Y menos para extraviarse ustedes también Bueno, entonces que vaya Rogelio y Gloria Rogelio y Gloria tienen obligaciones dentro de la casa No pueden perder su tiempo Nuestro tiempo en búsquedas innecesarias Innecesarias no Pero es de todos Mío no es Mira Siéntate y continúa con tus tareas Señorita Siéntate Usted quiere que Coquito se pierda Por mí ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que ella no lo ha visto por ningún lado y que no lo había echado ¿Y qué más pudo haber sido sino ella? Y además no permite que Lili y yo vayamos a buscarlo Pues entonces iremos nosotros No Tampoco los deja salir de ustedes Esa grandota ¿Quién se cree que es? ¿Don Alejandro con faldas? Vigilen, vigilen Tengo que llamar a tres personas ¿Coquito? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Buscarlo? Sí, espérame Espérame Salgo para allá ¡Señora! ¡Señora! ¡Se perdió Coquito! Ya no puedo más Lola De verdad Ya no puedo más Isabel Qué contratiempo Veré si puedo colaborar Isabelita ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo? ¿El perro? Tu perro Sí, mi amor Sí Salgo para allá ahora ¿Dónde está Chistita? Creo que en su cuarto ¿Qué pasa? Se perdió el perro Lola 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 ¿Dónde está Isabelita? En su cuarto Está llorando Claro ¿Cómo se le perdió el perro? ¿Dónde está Isabelita? ¿Por qué quiere verla? Se le perdió su perro Ay, van a volverlo a la casa ¿Cómo se me ocurrió? Chispita, no te aflijas. Los perros siempre vuelven a la casa. Sí, cuando son grandes se aprendieron. Pero Coquito es chiquito. Ay, la puerta de la calle estaba cerrada. ¿Cómo la habrá hecho para escaparse? La señorita Irene dice... Sí, ya sé lo que dijo la señorita Irene. Que si lo encontraba nuevamente en la sala, lo pondría en mitad de la calle. Se lo dije. Y me contestó que no sabía nada. Ya llegó Lola. Hola. Chispita. Lola, es que estoy tan triste. No te preocupes, mi amor. Yo te lo encontraré. El padre Eugenio. Qué suerte. A lo mejor se lo pide a Dios y Dios le hace más caso. Chispita. Padre, qué suerte que vino. Pero como no iba a venir, si me necesitas. Padre, contemple el dolor de ese inocente. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Ya llegó José. Qué tal, hola. Qué maravilla. ¿Cuántos amigos tengo? ¿Así que se te perdió el perro? Desapareció. Imagínese, José. Un animalito tan chico perdido en esas calles de una ciudad tan grande. ¿Y cuándo te diste cuenta que no estaba? Poco antes de que les hablara a ustedes. Bueno, pero ¿han efectuado una búsqueda completa? Sí, padre. La casa es grande. Chispita, Rogelio y yo ya registramos toda la casa. Ajá. Debajo de las camas, adentro de los muebles. El joven Juan Carlos. Llegó. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y esta congregación? Todos los amigos de Chispita puestos a su servicio. ¿Y por qué al servicio de Isabelita? ¿Qué ha pasado? Se me perdió Coquito. ¿Y todos hemos venido para colaborar? Bueno, pero ¿en qué? ¿Cómo en qué? Ay, joven, fíjese qué pregunta tan ociosa hace. Lola. Ay, perdón, padre. Joven, Rogelio y yo queríamos buscar a Coquito, pero la señorita Irene no nos dejó. Tampoco a Lili y a mí. Entonces todos ellos están aquí para salir a la calle y encontrarlo. Bueno, pues si me permiten, me uno al grupo. Bueno, pero ¿cómo no te lo vamos a permitir? A ver, síganme, síganme. Aquí no hay lugar para tanto si nos vamos a asfixiar. ¡Síganme, vamos! ¿Pero para qué, Lolita? Reunión en la sala. Allá hay más espacio, entonces podemos ponernos de acuerdo. Pero vamos, vamos, ¿qué esperas? Sí, Lola. Állale, vamos. Padre, las órdenes de Lola suelen ser irresistibles. Sí, sin ninguna duda. Vamos. Vamos. Vámonos, José. Sí, sí, ahora vamos. Ah, me olvidaba preguntarte. ¿Es cierto que tienes novia? Parece que las noticias corren veloces en el colegio. Claro, estando Lolita. No hay por qué hablar mal de Lola. Lucia no hablaba mal de Lola, nada más comentaba. Bueno, un día cuando puedas me la presentas, ¿no? No faltará oportunidad. Oye, ¿Lucía no te dijo nada porque tienes novia? Sí, chispita, me felicito. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se quedaron atorados? ¿Por qué no vienen? Cuanto más tardemos, más lejos se irá Coquito. Vámonos, caminando, caminando. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, Lola es una barbaridad. Cómo los maneja a todos. No hay cómo pararla. Da gusto una mujer así. Sinceramente que da gusto. A ver, ¿ya estamos todos? Sí, estamos todos. Atención, por favor, préstenme atención. A ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, tú no te cuentes. Por orden de vaya a saber quién, no puedes ir a buscarlo. Hablo de los que buscaremos en la calle a Coquito. Uno, dos, tres, cuatro. Lola, yo creo que el tiempo se nos va. Perdóneme, joven, pero la que organiza la búsqueda soy yo. Bueno, pero ¿cómo va a ser esa búsqueda? Bueno, pues somos cuatro y los puntos cardinales, ¿cuántos son? A ver, ¿eh? Cuatro. Pues qué novedad. Bueno, pero a la calle, vámonos. A la calle ya. Bueno, vamos. Vamos. Padre. ¿Sí? ¿Usted también con su investidura? Mire, Irene, ¿sabe cuál es una de nuestras obligaciones? Poner la investidura al servicio de los niños. ¡Papé! ¡Sí, monedas! ¡Ya voy! Con permiso. Por favor, búsquenlo bien y vuelvan pronto, ¿sí? Mi amor, no llores. Volveremos con el perrito. ¡Vamos, Lola! ¡Apre! ¡Vengo! ¡No se me quise a manejar! ¡Ale, Pardo! 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 Yo no iba a buscarlo. Voy a rezar para que lo encuentren. Hay que usar la oración para motivos más nobles. Dios mío, ojalá que lo encuentre. No lo entiendo. Toda la familia desorganizada por culpa de un perro. ¿Qué pasó? Qué pena. ¿Novedades, padre? No, 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 no. ¿Y el perro? Verdaderamente lamentable. ¿Tocaron el timbre? Han vuelto los cuatro. ¿Lo encontraron? El joven Juan Carlos. ¿Seguro que lo trae? Hola. ¿Dónde está Coquito? He caminado, qué sé yo, cuántas cuadras. Pregunté en todos lados y nadie lo ha visto. El padre Eugenio. Seguro que él se lo encontró, como es cura. Mala suerte, chispita, mala suerte. Padre, ¿usted tampoco lo trae? No, desgraciadamente. Yo confiaba en usted más que nadie. Lamento haber defraudado tu confianza. José. ¿Y qué cara trae? Por mi parte no hubo nada que hacer. Claro, ¿por qué? Porque la que lo encontró fue Lola. A ver. Sí, Lola, sí. Lola. Chispita, no pude encontrarlo. Lola. Dios mío. Oh, qué pena tan grande. Sin ninguna duda. Verdaderamente es una pena tremenda. Alejandro, estoy preocupada. Tu mamá es una mujer sana y fuerte. Mejorará, Olga. Precisamente no pensaba en la salud de mamá, sino en sus sentimientos. ¿Qué pasa con sus sentimientos? Bueno, es que ella cree que lo ha reconquistado. Oiga, es conveniente que te enteres. Hablé con Lucía pocos días antes del accidente de tu mamá. Y le confesé, mi amor. ¿Y Lucía corresponde a sus sentimientos? Afortunadamente para mí, sí. Alejandro, el día en que llegamos y que mamá estaba muy mala, usted le hizo una promesa. Precisamente le hice esa promesa porque estaba muy mal. Y ahora, ¿qué va a hacer de ella? Olga, lo único que importa ahora es devolverla a su casa y esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que conozca su situación con Lucía? ¿Lo pierda dos veces? Es peor. No, no. Esperar su restablecimiento. Tú sabes, hay un problema en sus piernas. Este problema debe merecer nuestra prioridad. ¿Y después cómo soportará este nuevo desencanto, Alejandro? Así no se procede. Usted le prometió que nunca más la dejaría. Pero fue por las circunstancias. Hubo promesas. Y las promesas deben cumplirse. Olga, no es ni el lugar ni el momento para examinar este conflicto. La salud de tu madre es lo más importante. El resto, los sentimientos. El tiempo dirá. Hola. ¿Qué pasó? ¿Y el perrito? Salimos a buscarlo por los cuatro puntos cardinales, pero hemos regresado con las manos vacías. Ay, qué pena. ¿Y cómo está Isabel? Tristísima. Parte del alma verla. Ay, ay, ay. Aparecerá. Aparecerá. Coquito. ¿Dónde estás, Coquito? Buenos días, Gloria. Buenos días, joven. Gloria, a la hora de la cena pon únicamente dos cubiertos. No cenaré en casa. Está bien, joven. Juan Carlos. ¿Va a salir? Chispita. Chispita. Por favor, déjame salir esta noche. Es sábado. No, si yo sí lo dejo. Muchas gracias. Es usted muy amable. Ay, voy a asomarme. A lo mejor Coquito está en la calle. Coquito. No puedo salir porque la señorita Irene no me deja. comprende que una niña no puede andar por la calle arriesgándose a todos esos peligros. En eso Irene tiene razón. Pero solo en eso... se utiliza. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No puedo ir. ¿Nada? Nada. ¿Bueno? Chispita, ¿apareció el perro? No, todavía no. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer ahora con este drama? Oye, ya sé, tengo una solución. ¿Qué podemos hacer? En los periódicos he leído muchas veces que cuando se pierde un perro, los sueños del perro ponen un anuncio. Lola, un perro no sabe leer periódicos. Ay, claro que no, pero la gente que lo haya encontrado sí sabe. El teléfono es demasiado importante para que lo utilices hablando con tus amistades. Tengo que colgar a Dios. Si don Alejandro estuviera en la casa, no te atreverías a hacer eso. Era Lola para preguntar por el coquito. Se interesan por la enfermedad de un miembro de la familia, no se interesan por un perro. Oiga, señorita, ¿cómo se hace para publicar un anuncio en el periódico? ¿Y a qué viene esa pregunta? Para poner un anuncio. A ver, atención, se perdió un perro. El que lo encuentre, que lo devuelva. Ay, pero qué idea tan ridícula. Como si un animal fuera imprescindible en esta casa. ¡Ay! Bueno, ¿y ahora qué viene ese grito? Bueno, lo mejor es coquito. Mara, coquito, es un telegrama. Dámelo. Joven, es un telegrama para usted de Madrid. Gracias. ¿Qué dice? Es mala educación asomarse a leer lo que están leyendo otros. Es de mi papá. Pero a ver, ¿qué dice? Chispita, por favor. Ay, no, perdón. Regresará en dos días más. ¿Y que él no dice nada para mí? No, nada. ¿Cómo se le pudo haber olvidado? El señor Alejandro no tiene otra cosa que hacer. Sino recordarte en un telegrama. Bueno, Lola. Habla Juan Carlos. Ay, me gusta de escucharlo. ¿Cómo dice que le va yendo? Ay, qué dicha tan grande. Sí, enseguida llamo a Lucía. Sí, sí. Sí, así usted le informa. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué cosa? ¡Vuelve nuestro Alejandro! Señora, vuelve. ¿Quién vuelve, Lola? Don Alejandro. Tienen dos días. Por supuesto que vuelve. No se fue a vivir a Madrid. No comprendo por qué está tan exaltada. Fíjese, señora. Regresa con la señora Pilar. Nada más natural. Ella está enferma. Lola, no sea tan ridícula. No son ridículeses, señora. Voy a decirle un refrán. Donde hubo fuego, cenizas quedan. La señora Pilar fue su novia. ¿Sí? Fue su novia. Entonces, si fue su novia del antiguo fuego, pueden quedar cenizas. Si es que hay cenizas. Mire qué fácil. Uno la sopla y desaparece. Claro. Lo dice así tan tranquila porque no le pasa a usted sino a Lucía. Bueno, acabemos ya con estos temores absurdos. Permítame, señora. Voy a hacerle una comparación. Usted es casada, ¿verdad? Sí. Usted tiene marido, ¿verdad que sí? Sí. Naturalmente, puesto que estoy casada. Bueno, y si su marido se fuese a Madrid y volviera de Madrid, nada menos que de Madrid, con una antigua novia, ¿a usted le causaría gracia? No. Pues claro que no. ¿Qué iba a causarle gracia? Nosotras a menudo solemos comentar, ¡ay, qué excelente matrimonio es el suyo! Excelente, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿cuántos años lleva de casada? Veintiséis. ¿Veintiséis años? ¿Quiere decir que ya pasaron las bodas de plata? Sí. Oiga, ¿y lo festejaron? Sí. Ay, ¿cómo no me enteré? Porque era una fecha íntima en la cual usted no tenía absolutamente nada que ver. Oiga, ¿cuándo va a presentarme a su marido? ¿Cuándo? ¿Cuándo se presente en la oportunidad? Ay, es que me encantaría conocer a un hombre fiel. Porque le habrá sido fiel, ¿no? Absolutamente fiel. Oiga, sí, sí, sinceramente. Durante esos veintiséis años, ninguna cana al aire, ninguna trampita. Mi marido no hace trampitas. Por el amor de Dios, López. Hasta ahora yo había sido su víctima dentro de los límites del colegio. Y ahora empezaría también a meterse en mi vida privada. No, de ninguna manera, señora. Retírese. Con mucho gusto, señora. Me retiro. Con permiso. No. Apenas habrán empezado a cenar. Hay tiempo todavía. Bueno, ya me voy. Está bien. Bueno, por Dios, cuánto silencio. Estamos en un comedor o en una biblioteca. ¿Y crees que puedo tener apetito con esto que me pasa? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? De coquito que no apareció. Ahí la tiene. Sin ánimo, sin apetito. Joven, aquí está el pañuelo que me había pedido. Gracias. Parece que Isabel le contagió a Lili ese amor enfermizo por el animal. Irene. Irene. ¿Viste qué esperas? Nada, señorita. Irene, permítame decirle algo. En el amor de un niño hacia un perro no hay nada de enfermizo. Al contrario. Tal vez. Pero todo tiene un límite. El amor nunca tiene límite. Hasta mañana. Hasta mañana. Chispita, Gloria y yo estamos cenando. No tengo ganas, gracias. Gracias. Lucía, quisiera saber cómo terminará tu romance con Alejandro. Pues espero que muy bien. No estés tan segura. ¿Por qué no debería de estarlo? Porque nuestro Alejandro está allá, con la otra. Y esa es una espina que tengo aquí clavada y no me la puedo quitar. No, Lola, pero no hay que ser pesimista. Tú y yo sabemos por qué está Alejandro en Madrid con Pilar. Tendrías que haberle prohibido que fuera. ¿Cómo podía yo haberle prohibido a Alejandro que cumpliera con su deber? Cuando un hombre se pone de novio, los deberes los tiene con una mujer, no con todas. Pero es que Alejandro no le ha hecho un favor a todas, sino a una sola. La más peor, la única peligrosa de todas. Mira, Lola, si lo que te has propuesto es que yo pierda el sueño, vas a conseguirlo. Pues yo ya lo perdí. Ya falta poco. ¿Sí? ¿Vas a llevar armas? ¿Por qué esperanzas? Las armas las carga el diablo. Y es más, frente a mujeres, ¿horas para qué? Sí. ¿Dónde vas? A vigilar la casa. ¿Y cuándo entrarás? Ya te lo dije, apenas hayan apagado las luces. Yo ya te lo dije, me pongo. ¿Qué es lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? A vacundación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! La casa está a oscura. Acaban de apagar la última luz. Entonces, ¿por qué no entraste? Pero Javier, qué poca inteligencia, hombre. Hay que esperar a que se duerman. ¿Qué haces? Ahorita vengo. Chispita, fíjate la hora que es. ¿A dónde vas? A asomarme a la calle por última vez. A ver si lo veo. 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 ¿Me estoyантis? Vino a buscar unos papeles de don Alejandro. Si no gritas no te pasara nada. Pero si gritas puedo perder la paciencia. De esto no es lo que tu quieres, verdad. Ramón ¿También esto? Ven, por favor A veces la desesperación hace que uno No, no creas que seas un malvado La vida es dura Ay, ¿a quién vas a decírselo? Ya ves, no te amenazo Me tienes en tus manos Ustedes hablan Si cuentan que he venido Terminaré preso Ramón, ¿qué oportunidad le diste a mi rencor? No Todo está intacto No tuve tiempo No he tocado nada No he robado nada Irene Tenemos hermosos recuerdos comunes En nombre de esos recuerdos Le pido un poco de misericordia Es que me tuviste misericordia a mí Vino a robar, señorita Es que vino a robar Cállate Todos sabemos a qué vino Sé que no vas a denunciarme Conozco tus sentimientos ¿Olvidarás? ¿Perdonarás? Llevo 25 años de perdón, Ramón Y he venido perdonándote desde que me mataste Nunca quise hacerte daño Las cosas vinieron como vinieron Y fue la fatalidad Sí Eso habrá sido La fatalidad Pero esa fatalidad tiene tu nombre Hay hombres que son dignos de lástima Yo soy uno de esos hombres ¿Y yo de qué soy digna? ¿De la venganza? No, Irene No te vengues Por lo que más quieras Lo que más quiero es mi juventud Y tú me la condenaste Esos son recuerdos La vida siguió La vida siguió hasta convertirte En esto Vete Antes de que me vuelva loca Fuera de aquí Pero antes Vas a prometerme No voy a prometer nada Aprendí a tu lado a no creer en las promesas Te dije que te largaras Como quieres Como tú digas Pero antes Quiero decirte una cosa Que en mi vida Tu es muy importante No quiero oírte decir Nada Solo quiero que te vayas Está bien Te lo repito Sé que estoy en tus manos Sin embargo Confío Por lo que hemos ido Porque quizá volvamos a ser un día Por eso No me delatarás Dios mío Dios mío Señorita Señorita no llore Es que cuando la veo Cuando la veo llorar Me viene una cosa Acá Hay dos cosas especialmente ridículas Una llorando Y la otra Que vean como llora Dijo que no robó nada Isabel Isabel Voy a pedirte un favor El más grande de todos ¿Y que llame a la policía Y le diga que Ramón entró para robar? No No Debes olvidar lo que pasó esta noche ¿Olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo señorita? Si yo lo vi Isabel ¿Qué ganaríamos con acusarlo? Que fuera la cárcel Ay señorita Es que A los ladrones hay que Hay que ponerlos presos No No, no, no Esto es distinto Esto podría Ser una venganza de mi parte Y la venganza Es un recurso infame Inesquino Bastante castigo Tiene Ramón En ser como es Bueno Pero habrá que decírselo A don Alejandro No No, no, no No, no No le diremos nada A don Alejandro ¿Cómo? ¿Él tampoco lo sabrá? Yo no voy a decirte Y no quiero que tú se lo digas Bueno Pero es que cuando Don Alejandro vuelva a la casa Y pregunte Que qué novedades hubo Pues Yo Yo le tengo que contar Las novedades Y esta sí que es una novedad Señorita Isabel Una vez Aprovechaste la ausencia De la familia Para invitar a tus amigos Me pediste por favor Que no te delatar Y me callé Usted Usted fue muy buena Señorita Bueno Pues ahora me hace falta Que también seas buena tú Agradece mi silencio De entonces Con tu silencio De ahora ¿Me harás ese favor Isabel? ¿No lo harás? Se lo prometo Gracias Y se lo prometo Porque Porque soy contenta Después de la buena noticia De esta noche ¿Qué buena noticia? Volvió Coquito Qué suerte ¿Y cómo ha vuelto? Bueno pues Oí que lloraba Por eso me levanté Ni estaba en la puerta Mirándome con esos ojitos Me alegro ¿Dónde está ahora? Con Lili en su recámara Lo dejé ahí Para que lo cuidara Mientras yo Yo iba a buscar comida Ahora voy a subir Y me lo llevo Está bien ¿Sabes? No voy a decirle Ni una palabra A don Alejandro No voy a decirle Una palabra A nadie Gracias Isabel Le haces mucho bien A un desventurado Voy con Coquito No le traje comida Porque se me ocurrió otra cosa Me lo imaginé Aquí podría tirar La leche y la carne Y te ensuciaría Todo tu recámara A ver dámelo Mejor me lo llevo Y que coma ella Isabel ¿Qué? ¿De qué hablabas Con la señorita Irene? De... Tonterías Tonterías Son... 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 Chispitas, chispitas Chispitas, chispitas Chispitas, chispitas